MÚSICA GOOOOOOOL GOOOOOOOL Atletico Toledo Toledo arriba contra el segundo palo el centro llovido se elevó el grandote es una torre no lo pudo detener ninguno del fondo y Atlético Tucumán en el José Fierro un pierrazo de gol un cabezazo de pica en suelo y una victoria de Atlético que despierta a Boca Atlético 1 River 0 la Boca se llena de luna Atlético abre las puertas del cielo se vence la Boca Suárez de media vuelta en cara se practica para salir contra el arco la toca para Delacruz la libera para Cacoprilarga saca el centro de empate gol GOOOOOOOL Suárez sin GOOOOOOOL River Matías 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 Suárez se subió a la espalda del empate el cordobés lo armó Delacruz sacó el centro casco entró Matías entre tres jugadores de Atlético para marcar de cabeza entre Luquetti vencido minuto treinta y cuatro River lo empata River festeja la igualdad prende la llama se pone un poncho celebra el empate tiene todo la bombonera es un futbolista más para Boca jugada con doce el equipo de rusos se viene Fabra se conectó con Pisa la pelota profunda acelera Fabra va contra el área la cortó a tiempo o al tope tebe, tebe, tebe GOOOOOOOL 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 de Boca y de Carlitos GOOOOOOOL 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 a los 27 minutos del segundo tiempo cuando Boca empezaba a inclinar la cancha de Dalconán cuando Lovocon era era un jugador más con el día de siempre el banco de gimnasia con el día de esta cancha en el palco el 10 de la cancha Tebe sacó un remate centralizado y aprovechó una floja respuesta de Gran un gol de Tebe que puede valer un campeonato para Boca mano a mano contra River ahora la tabla dice que Boca es puntero que Boca puede salir campeón el 27 lo hizo Carlitos el que lleva la 10 en la espalda se despone a Boca 1 a Gimnasia 0 y a Boca a punto de ser campeón se empieza a levantarse la bombonera Boca empieza a tenderse campeones va a irse a tenerlo controlado el equipo de ruso 49 de 50 gana Boca 1 a 0 a un minuto de ser campeones queda un minuto se recuperó Givergen Pérez la tienen que meter en la olla al cajón al cajón al cajón y en el centro la baja Robert Robert que la jugó para el negro el negro que la levantó al área al despeje de cabella mira el cronómetro Luzo será campeón Boca no queda nada no queda nada será campeón Boca termina Caibo y allá la última bola la va a meterse la cruz la ventura anda de la cul la quiso bastante que no la pegó en la casco se va a irse a entrar en la barra se va a irse a entrar en la barra se va a irse a entrar en la barra se va a entrar en la barra tiempo sentido Boca para Atlético señoras y señores final del juego campeón Boca Boca campeón del fútbol argentino Boca campeón 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 temblan no no es se en British pero no es se creer Esas que quedaban por jugarse en este 2020, en el campeonato más raro, tal vez más extraño, en la historia contemporánea del fútbol argentino. Boca le ganó al equipo de marabona, Boca ganó un portero por Tevez, River se manjó en Tucumán, Boca campeón del fútbol argentino. ¡Gracias!